...que me gusta, pero solo le di la tarjeta porque sentí lástima por él. ¡Ah, lástima! ¿Qué habría sido mi vida amorosa sin ella? ¿Cómo se le dice a un niño que no te interesa? Mira, nena, yo... Yo me encargo de eso, March. Ya lo he oído todo. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás... Ya entendí. Mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si me obligas... Nena, mira, dile a ese niño que te sientes halagada, pero que no te sientes preparada para eso. Gracias, mamá. Y si eso no funciona, estas simples palabras, detesto a todos los hombres.